A ver, baila Lomito, baila Lomito, baila Lomito, ¡eso! Atención, tenemos listo ya un concurso, hay 10 parejas en la pista, o más o menos, pero están separadas, las damas están a este lado, los varones al otro, a ver, todos los concursantes, darse vuelta, darse vuelta, eso, todo el mundo se da vuelta, rápidamente se den vuelta, todos, 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 todos se dan vuelta, vuelta, esa vuelta, eso es, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, suficiente, gracias, ¿dónde va usted? 59, atrás, retroceda, aquí la primera pareja que se encuentra bailando, es la que gana, listos para partir, baila Domingo, ¡vamos muchachos! ¡Alto, alto, 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 alto! Señores, dama, por favor, es bailando, es bailando, no caminando, busque su pareja bailando, ¡baila Domingo! ¡Alto, alto, 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 ¡primera pareja la cinta, 58! Aquí están juntitos, a ver, sacarse las capuchas las 58, todo el mundo se saca las capuchas, a ver, ¿dónde estaban? 58, la primera pareja que bailó, a ver, ¿quiénes aquí? Los demás no, los demás guarden su... Póngase en la capucha, ministro, ya está, póngase a este ladito, a ver, ¿quién se ha ido los dos? Otra vueltecita, maestro, ¡vamos bailando, baila Domingo! ¡Bailando Dike! ¡Bailando! ¡Eso es! ¡Vamos bailando! Pareja veinticinco Pareja veinticinco Alto Alto Nadie se mueva No se saquen las capuchas Pareja veinticinco, se le sacan las capuchas rápidamente Eso es, pónganse con nosotros allá Allá por favor Ya tenemos dos, última vuelta, Baila Domingo La pareja, señores, que pareja La pareja, señores, la pareja Así sería como una herida No pasa nada ¡Alto! Pareja 21, rápidamente A ver Oye, pero vengan Rápidamente a este lado Apúrense, 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 vengan para acá Ahí, listo Todas las demás parejas, por favor, al lado de allá Hacemos la final con las tres, no más, solamente las tres Todos los demás, sacarse la capucha, sáquense la capucha Vuelvan al puesto Sáquensela, sáquensela, eso es Allá, por favor, muchas gracias por participar Un aplauso para todas estas parejas Ustedes pónganse las capuchas rápidamente Pónganse las capuchas todos, eso es Ya, listo, por favor, ayúdenme Vamos a repartirlos, vamos a repartirlos, eso es Rapidito, rapidito, eso es, vamos, eso es Listo Cuidado, por cualquier lado, por aquí Por allá, está bien Por el otro lado, bien repartidos todos Ahora sí, la primera pareja que se encuentre En la ganadora, bien lejos, bien lejos cada uno Todo el mundo darse una vueltecita Giren sobre sí mismos, eso es, juguemos el mareo Eso es, rápidamente Otra vueltecita, a ver, eso es Vueltecitas, vueltecitas, vueltecitas Ya está, Baila Domingo ¡Vueltecitas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto la música! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡A la pareja 21! ¡Un aplauso para ellos que lo hicieron muy bien también! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Pareja 21! A ver... ¡Suéltense un ratito! ¿Cómo te llamas? Rosana Barret. ¿Y tú? Mario Ramírez. ¿Son levemente pololo o no? ¡Amigo! ¡Menos mal que son amigos nomás! Porque si son pololo quizás qué pasa. Las felicitaciones hicieron muy bien. Vayan a recibir su regalo. Gusto a saludarlos. Fernando. ¡Aquí está la pareja para... ¡Aquí están los regalos para esta pareja! Pierre Bornell, pantalones un set, gran calidad. Artes Westerly para ella y para él. James Marshall, el mejor por muchos detalles. Y se nota Marshall primero con la última boda. Y por supuesto, L.M. Juice and Clothes. Ahí tiene el regalo de L.M. Juice and Clothes, categoría y discusión en el vestir. L.I.M. Temuco, Los Ángeles, L.I.A.N.C. Y Santiago. Vamos a comerciar este momento de inmediato. Hasta el Manuel Plaza con Baila Domingo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!